La primera actividad fue la de el yo soy Bueno, no sé si todos alcanzaron una oportunidad de pasar por la réplica, el mural del yo soy Básicamente lo que aquí exponemos es la primera acción, pues de aquí surge, este es el primer mural que realiza el proyecto Pensarte la Inclusión Es la primera, pues nos da lugar a una de las primeras acciones pedagógicas que Pensarte la Inclusión realizó, llevó a cabo Los contextualizos les menciono, básicamente el mural del yo soy es una respuesta inmediata, digámoslo así A lo que en un primer momento el proyecto como se mencionó anteriormente, pues fue esa verificación, el rastreo de la problemática que se hizo Cuando surgió la hipótesis y cuando posterior al haber hecho ese proceso de rastreo y de verificación El grupo al reunirse y al poner sobre la mesa los diferentes elementos que se habían obtenido De este proceso de rastreo y verificación Encontramos elementos que nos parecieron muy importantes Posturas que nos parecían que enriquecían mucho el proyecto Como concepciones referentes a la normalidad Concepciones referentes a la diversidad Como las respuestas que los mismos transeúces dieron a las entrevistas Al proceso de rastreo y verificación Las personas abocaron esta información, los abocaron estos datos que nos parecieron muy importantes Entonces en esta imagen lo que hicimos, lo que se planteó, lo que se quería hacer Era mediante la caricatura del pedagogo Francesco Trucino El pedagogo italiano Básicamente en esta caricatura nos está planteando Está haciendo un ejercicio de una reflexión frente a lo que es la diversidad Frente a lo que es la normalidad Entonces en esta caricatura encontramos diferentes gráficos En donde mencionaba el pedagogo Yo soy la mirucha, yo utilizo braques, yo utilizo gafas Y lo que queríamos hacer en esta acción pedagógica, en esta propuesta Era que las personas al ver esto También de alguna manera nos pudieran expresar Y pudieran dar cuenta de la diversidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros Quienes pudieron pasar por la imagen Se darán cuenta de que en el centro En esta misma disposición se pintó el muro Se dejó un espacio destinado para que los transeúces Aquí fueran colocando su yo soy El mismo que varios de ustedes también participaron Entonces en esta medida Ahí encontramos pues posturas como Que también, o sea que respondieron pues al objetivo del mural Que era reflejar su diversidad Algunos identificándose desde un rol social Algunos desde un rasgo físico Características semejantes Pero que a la final daban cuenta de que respondían a este primer objetivo Pensado y planteado por pensar en la inclusión Buenas tardes Buenas tardes Bueno, las personas que siguieron en el Así consecutivamente los murales Pudieron observar el mural Noami Llámame Ema El cual El mural Noami Llámame Ema Este mural se realizó en la carrera séptima Con calle 42 El diseño lo hizo una persona con discapacidad motora Carolina Mejía Nosotros fuimos, lo elaboramos, lo pintamos Y realizamos ya la elaboración como tal del diseño en el mural Bueno, este mural iba acompañado de una acción pedagógica que se realizó Bueno, esta acción pedagógica consistía en abordar a las personas Era preguntarles si alguna vez en su vida se han sentido etiquetados Iba acompañado de un audio El audio de C Retrasado, minusválido, sorda, cieguito Si, todo iba en preguntas Pero entonces, algo que se rescata en este video Es que antes que nada, personas Que era algo que queríamos nosotros resaltar Digámoslo así El mural también nos dio la posibilidad de que las personas plasmaran Escribieran en el muro Cómo se han sentido etiquetados Qué sobrenombres les han dicho a las personas Ahora vamos con el siguiente mural Buenas tardes Bueno, respecto a esta acción pedagógica Se llamó la presentación musical Contamos con la participación de un artista de República Dominicana Él hizo pues 10 semestres de música Tuvo una dedicación bastante fuerte en cuanto a su formación y a la disciplina Tanto que pues llegó a tener oído absoluto ¿Qué pasó con él? Él tiene una historia de vida bastante fuerte porque es una persona ciega Y al final de su carrera en el último semestre Una de las pruebas que le pidieron es que tenía que tocar el instrumento Y al mismo tiempo que leer la partitura Y estamos hablando de la persona ciega Pues debido a esto no se pudo graduar Entonces digamos que no tenía el cantón como tal Pero tenía toda la formación y la disciplina Ahí lo conocimos en las primeras entrevistas a expertos Entonces luego pues lo invitamos a participar en el proyecto Realizamos una presentación musical a la salida pues del túnel de la calle Séptimo con 42 En línea con el primer mural del Yo Soy Invitar pues a la gente a reflexionar respecto a temas como pues la profesionalización En personas con discapacidad En esta participación la mediación que se hizo con el tanseúnte partió de preguntas y de vivencias Pues del artista llamado Aurelio En frases como No todo ciego puede ser músico Fue lo que se discutió con el tanseúnte en medio de la mediación Bueno, buenas tardes Aquí procedimos con el mural de la Evaluación Este mural se realizó adentro de la Universidad Pedagógica Nacional En el edificio A Aquí, ¿qué trabajamos? Lo que era abordar la mirada que tenían lo que eran los docentes Frente a cómo se están evaluando O cómo han sido evaluados O cómo ellos mismos están evaluando Bueno Son nervios Entonces ¿Qué hicimos nosotros? Adaptamos una caricatura de frato Que pues era la evaluación Pero ¿qué lo hicimos? Pues lo llevamos al contexto de la universidad En esta adaptamos varias imágenes y varias frases ¿Con qué idea? Pues estamos en un ámbito educativo Pues la idea era que los chicos tuvieran como esa Que tuvieran esa apropiación con respecto al tema Y pues fuera más fácil para nosotros poder entablar un diálogo y una mediación con ellos Entonces, ¿qué hicimos? Plasmamos lo que fue el mural con las imágenes Una vez hecho el mural, realizamos la acción pedagógica Que fue realizada dentro de la universidad con los estudiantes de la universidad Entonces, a cada uno se les preguntaba Bueno, entonces cuéntanos Tú ya viste el mural Pues cuéntanos cómo te has sentido evaluado Al principio no supimos qué nos habían dicho Ya cuando en el momento que hicimos el análisis de la información Entonces empezamos a darnos cuenta de Se sentían evaluados como el Si no saco el 5, no soy el mejor Siempre como a No valorar como esos conocimientos que tiene el chico O sea, se sentían como Pues es que si yo no me saco un 5 en un parcial o en un trabajo Entonces no soy como mi compañero Me están, no me están mirando individualmente Sino que homogéneamente O sea, tengo que ser como el resto Y si no soy como el resto Entonces no voy a surgir ¿Qué más veíamos? Exacto Entonces también hablábamos de la diversidad Hay dos imágenes Hay una de un punquero Donde dice que Donde dice que Él no piensa como yo Exacto Entonces él dice Él no piensa como yo O sea, las imágenes Lo que está haciendo la profesora es Mirad al chico y evalmante Entonces por eso dice Jesús no piensa como yo Entonces se ve el punquero Entonces eso lo vemos en la universidad Entonces vemos a los de Y tu buena me muestra Vemos a los capuches Entonces podemos decir No, pues se los reo a todos O no sé qué Y si digamos Yo estoy en una clase Y le repunto algo a la profesora Y siempre estoy así Entonces van a tener entre ojos Para evaluar Hay otra imagen Que pues adaptamos Que era Es que es Julia Siempre llega tarde Pero nos podemos dar cuenta Que es una chica Usuaria de Silla de ruedas Y entonces Porque llega tarde Nosotros tenemos compañeros A los cuales Tienen clase Pongámosle que Hasta la una Pero tienen clase En la 72 Pero tienen clase también En ideas A la una O sea salen a la una De una clase Y a la una Entran a la otra Porque llega tarde Porque no se le tiene En cuenta a ese chico Cuáles son las necesidades Que tiene Entonces aquí Pues quisimos Abordar Y ver Cómo se sentían evaluados Pues los Futuros docentes De la universidad Para que también vean Y reflexionen De cómo Cuando salgan Cómo piensan evaluar O sea si van a repetir Las mismas prácticas Que fueron utilizados En ellos ¿Quién hizo línea de tiempo? Perfecto En la línea de tiempo La línea de tiempo También se manejó En la Universidad Perú En el bloqueado ¿Sí? Bloqueado Perfecto Lo que queríamos Hablar en línea de tiempo Era cómo tratar De hacer Unos dibujos Unos bosquejos Unos blogos Donde se hablar un poco De ese proceso O el tiempo Lo que ha tomado Para ir hablando Un poco De los términos De discapacidad Menos válidos Cómo ha avanzado También Como En su proyecto De mejorar Y tratar De incluir A las personas Con discapacidad Entonces Lo que Trabajamos En ese momento Fue una línea En donde mostrábamos El proceso Que tuvo Entonces Iba por Por épocas También por años Y después Hacíamos una conversación Con los estudiantes De la universidad En donde Hablábamos un poco De esos términos Que se han utilizado Ellos se veían Un poco sorprendidos Porque no sabían Que creo que En la antigua Se les decía Idiotas O también Gracias Se les decía Idiotas O se tenía Como Como en ese aspecto El infanticidio A las personas Que nacían Con algún tipo De discapacidad Pero también Se pensó Un poco En el ciclo Que actualmente Vivimos En lo contemporáneo Cómo se ve Actualmente A la persona Con discapacidad Cómo se toman Sus roles O sus posturas Frente a la sociedad También queríamos Ver un poco Su postura O la postura Que ellos tenían Cuando se han Copado con alguna Persona Con esa condición Y pues también Nos mostraron Que si era un poco Complicado Entregar una conversación O también Era complicado Cómo reconocer En ellos Esas destrezas Y habilidades Que tenían Porque en ocasiones Se tienden O se tiende A victimizar O tienen ellos También a ser victimizados O a victimizarse Que pegan Porque dicen Es de la mejor forma En que yo puedo Alcanzar un nivel O puedo superarlo O puedo lograr Haciendo alguien En la vida Entonces Bueno Eso fue lo que Trabajamos En la línea de tema Bueno Inicialmente el proyecto Contó con Con el apoyo De LIDERED En cuanto a los espacios Públicos Que íbamos a manejar Esta alianza Digamos que Se fue manejando Un poco lenta Un día Nos llamaron Y nos dijeron Hay un espacio En una zona sensible En el parque Simón Bolíva Una zona sensible Es En la parte De recreación Generan Como actividades Alucidas A las personas Con discapacidad Y temas En cuanto Pues sí A la discapacidad En general Entonces bueno En esta zona sensible Nos dijeron Que podíamos Intervenir Si queríamos Pero digamos Fue de la noche A la mañana Entonces que decidimos Tomar la opción Porque íbamos a tener Espacio público Y tan segundos Entonces se adaptaba Perfectamente Al proyecto Y lo que hicimos Fue llevar un parque Como lo pueden ver Impresa la línea Del tiempo Y generar la mediación Entonces Este digamos Que fue un paréntesis Dentro de todas Las acciones Que realizamos Buenas noches Lo que tiene que ver Con el Lenguaje Música Se hizo Contacto Con una fundación Como se habrán Cuenta Tenemos nuestras Amplidades Correciones Pedagógicas Entonces Tenemos gustos Bueno Aquí Básicamente Dentro de lo que Silvia estaba Mencionando Ocurrió algo Muy interesante Y es que Cuando nosotros Estábamos También Contactándonos Pues en ese Proceso de Gastreo Que estábamos Iniciando nuestro Proyecto Se realizó Un contacto Muy interesante Ya que lo queríamos Abortar Desde los Lenguajes del Arte Encontramos Una fundación Con unas Particularidades Muy interesantes Que Ellos estaban Trabajando El teatro Con personas Con jóvenes Y Niños Que tienen Discapacidad En la fundación Julio César Luna Pues esta fundación No se encontraba Tampoco Dentro del Contexto Que nosotros Ya habíamos Escudido Como lo Es Chapinero Sin embargo Esas características Específicas Y por ser Una de las Si no es que Es la única Una de las Muy pocas Fundaciones Que está Trabajando El tema De arte Lenguaje De teatro Específicamente Pues por eso También nosotros Realizamos el contacto Con ellos Y nos comenzamos Pues a Buscamos generar Una alianza De trabajo Con ellos En esa alianza De trabajo Básicamente Pues el grupo Estuvo acompañándolos Durante Diferentes jornadas Pues acercándonos A ellos A la metodología De trabajo Que estaban Realizando Y lo que Ven en esta Diapositiva Es producto De esta gestión De este acercamiento Que tuvimos con ellos Casualmente En una de las fechas Que estaba programada Para festejar El Día del Niño Se tenía programado Un evento Pues para los chicos Que aquí participaban Y pues como nosotros Como ya había Un convenio Establecido Por la fundación Y de hecho Era una oportunidad Que se le presentaba Al proyecto Para obtener Información Para nutrir El proyecto Y seguir el curso Que estábamos realizando Como pues respondiendo A la organización Que en un primer momento Tenía Tenía esta actividad El grupo Pensarte la inclusión Contactó De igual manera Unos Artistas Músicos Dos de ellos Con discapacidad Visual Y ellos Hicieron parte Pues de este festejo Que se realizó En la fundación Como también Como lo mencionó Mi compañera Anteriormente El contacto Que ya habíamos realizado Con el IR Pues permitió Que también Hubieran unos agentes Recreacionistas En esta actividad Pues no sé Si en la siguiente Yo No Bueno Básicamente Esa es el detalle De la presentación Bueno Y la última actividad Que realizamos Es decir La última Es el corto Desde los lenguajes De artes visuales En un principio Lo que nosotros Queríamos trabajar Desde las artes visuales Era Pues Como Unos cortos Unos videos Donde grabáramos A personas Con discapacidad Desde su manejo Su experiencia En el arte Cuando estábamos Planeando O tratando De organizar Eso Pues Fue De cierta forma Un poco complicado Tratar de mediar Con los tiempos De las personas Gestionar Elaborarlo Entonces Pues Nos cogió Un poco el tiempo Pero también Teníamos Planeado Hacer una Presentación O tratar De manejar Videos En donde se mostraran Personas Desde su condición De discapacidad Con su expertise En el arte Acá los que estuvieron Presentes En la actividad Como se pudieron Haber dado cuenta Estaban Personas Desde la danza También Desde el teatro Danza Integrada Estaba también Desde la música Estaba Ray Charles También estaba Helen Keller Y así Otros tipos De artistas Unos conocidos Y otros no conocidos Esta actividad Se Se Nombró Antes que nada Personas En donde Pues Nuestro Objetivo Central O general Era como Tratar De mostrar Si Las habilidades Que tenían Estas personas Desde el arte Sin importar Su condición Sino que Se reconcilicen Más Como personas Cuando nosotros Realizamos la actividad La realizamos Aquí en la calle 72 A las aportes De la universidad En Aguámica Entonces La asistencia A esta actividad Pues siempre fue Grande Nosotros también Pues Como en ese proceso Tratamos de Darme extinto Por el frío Por el frío Porque se realizó Como a las 6 de la tarde De la noche Como ya es ahorita Y también Lo que a nosotros Nos gustó Fue que durante El proceso Donde se estaba Mostrando el video O donde se estaba Tratando de llegar A la gente Pues si íbamos Playando con ellos Mediante algunas Preguntas Reflexiones De que era lo que Más había impactado En el video De que era lo que Le gustaba De que pensaba De que las personas Con discapacidad Lograrse En hacer este tipo De cosas Y pues la gente Generó Un poco O sea Generó Unas concepciones Unas reflexiones Pues para nosotros Que fue muy valiosas También algo Importante En este corto Fue que Pues ¿Sí o no? Ah bueno Que nos proyectamos Que ven Aquí está el parque El Virrey Eso lo También creo Que fue por tiempo Y vamos a realizar Una actividad En el parque El Virrey Era un cortometraje Era un cortometraje En donde íbamos A participar Personas con discapacidad Y personas sin discapacidad Y vamos a hacer Primero un video Donde se llamaba Donde el juego Iba a ser Las escondidas Que apenas Entonces Lo que queríamos Trabajar con las personas Que pasaban Por ese sector Era como tú Puedes lograr Trabajar ese tipo De juegos Y te confrontas Cuando Pues no sé Tu compañero Es ciego Y como que Queda complicado Ir a Cogerlo A pescar Y tú Cómo puedes Colaborarle Con ese tipo De errores Y ya Buenas noches Para revisar La pertinencia De cada objetivo Planteado En las actividades Buro ya Bueno Básicamente Sistema de sensación Básicamente Concesión En coger Estos datos Y registros Cada notación En las que Hicimos Como nosotros Aquí en esta actividad Recopilamos Todos esos datos De los canciones Segundos Los fotografiamos Y los escaneamos Y los recopilamos En un instrumento Digital Aquí se pueden ver Unas fotografías De algunos instrumentos Que se fotografiaron Y se pueden ver Instrumentos Que son Imágenes Se pueden ver Algunas orientaciones Personales De los trascendentes Bueno En la validación El grupo decidió Sentarse en esa redonda Decidimos Organizar La información Por actividad pedagógica La información Fue cada uno De los registros Personales Que obtuvimos Se decidió Validar la información Respecto a cada objetivo Planteado En las actividades Pedagógicas Y con ello Se dio Una confiabilidad Cualitativa A cada uno De ellos Allí tomamos Tres criterios De validación Específicos De invalidación Los documentos No elegibles Los documentos Que no correspondían Con el objetivo De la actividad Y las anotaciones Que traían Consigo Comentarios Includentes O groseros También Consideramos En la validación De los datos Que se dieron Como una En una credibilidad Que estos datos Que recopilamos Servieron para Futuros estudios O futuras investigaciones Y dieron Un soporte suficiente Para seguir Analizando Estos datos Que encontramos De las acciones Pedagógicas Realizadas Se recogieron En un total De 288 registros 54 fueron Descartados O invalidados Por las razones Que ya dije En la gráfica En la gráfica Se puede evidenciar En caso Pedagógica La valoración Quiere decir Los que se validaron Y la valoración Quiere decir Los que se invalidaron Bueno En el proceso El proceso de validación Y categorización Se realizó Casi al mismo tiempo Se hizo uso De la técnica De cruzión La técnica De cruzión De expertos ciegos Y la técnica De triangulación De datos En la técnica De cruzión De expertos ciegos Se decidió De manera individual Que cada persona Analizara Cada notación Cada integrante De cruzión Analizara Cada notación Y cada dato Y se extranjeran De allí Unas unidades De análisis Las unidades De análisis Básicamente Tenían que ver Con toda La información O lo que nos daban Entender Las personas En cada notación O el significado Que querían Entrar Entender En cada notación Pero bueno Esas unidades De análisis Se compararon Se diferenciaron Que se quedaron Unas categorías Unas especialidades Específicas Globales En cada una De las actividades Se categorizó Se hicieron categorías Con todas Las actividades Pedagógicas Y se extranjeron Pues digamos Datos globales Que recogían Las ideas Que nos daban Entender Cierto tema Cierta situación Estas son Las actividades Pedagógicas Cada categoría Que se creó Pues guarda Como un Un significado Bueno Eso es lo que Tienen que ver Las imágenes Y Aquí podemos Ver La incidencia De cada categoría En cada una De las actividades Pedagógicas Entonces podemos ver Que unas categorías Se repetían Más que otras Y que De ese mismo modo Esas categorías Tenían cierta Incluencia Al analizar Los datos Bueno Y que pasa Con esto De que se hacen Inclusiones De las lenguas Del arte Esto ya tiene Que ver Con la Parte de interpretación Y análisis De la información Que recogimos Bueno Después de que ya Recogimos Todas las categorías Las unificadas Las unidades De análisis Se crearon Unas categorías Centrales Así mismo Como se comparaban Las unidades De análisis Se comparaban Esas categorías Y surgieron Unos criterios Más globales Que encerraban Las categorías Estas que pueden ver Son las categorías Centrales Personas Postulas Que se proyectan A nivel social Postulas Específicamente Si se quería A las personas Con discapacidad Arte y aprendizaje Fueron las cuatro Categorías centrales Que encontramos En Al unificar Las otras Categorías Bueno En persona En persona Están aquellas Categorías Que alven A características Únicas De la persona A características Que diferencian O identifican A su gente Aquí Los transeúntes Pudieron Lo que Venciamos Que pudieron Estrar Los transeúntes Aquí se muestran Dos ejemplos Y dos análisis Que surgieron De allí El transeúnto En un primer momento Reconoce Que el sujeto Es un individuo Social El sujeto También Es un ente Que se diferencia Que ese individuo A su vez Que adquiere Una responsabilidad De su nivel De hecho En el entorno Y que no se dice Que no está Indigado Al colectivo Aquí encontramos Unos ejemplos De unas Anotaciones Que tienen que ver Con este análisis Y Bueno Las personas Con discapacidad Son iguales Que nosotros En cuanto a derecho De responsabilidades Y potencialidades También son diferentes Como nosotros Esta Anotación La obtuvimos De la acción Pedagógica Antes que nada Personas Y pues da cuenta De ese análisis Aquí también podemos Notar Que respecto A lo que dio El proyecto Se da una postura Inclusiva Porque se reconoce Que la persona Es un ente social Y que tiene que ser Parte De un colectivo Otra postura Que Identificamos En los transeúntes Es que Ellos reconocen Que Que en el entorno Las personas No reconocen O sea Los transeúntes Reconocen Que En la sociedad No se reconocen Aspectos Intrínsecos Del sujeto Porque No es lo que Salta a la vista O es lo que Que no se percibe Entonces Aquí se destaca La importancia De 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 resaltar Lo que es El sujeto En su esencia Y reconocer Cualidades Supacias Talento Y temor Es lo que No se puede Hidenciar Bueno Aquí también Hay otro ejemplo Yo soy una persona Un ser humano Un sujeto Que piensa Siente Y existe Pero no soy Solo lo que quiere La gente Lo superficial Lo que tú ves Entonces Este da cuenta De este análisis Prespetas Posudias Que se proyectan A nivel social Podemos ver Algunas posturas Que los transeúntes Evidenciaron A nivel social Que tienen que ver Con los hábitos O costumbres O posturas Que están muy marcadas En el ámbito social Lo que permanecen Se volvieron Que se volvieron Prácticamente Que para ellos En estas Se rescatan Dos análisis También Primera análisis Tiene que ver Con Que los transeúntes Reconocieron Que en el entorno Si se generan Lo que yo sé Que se estaba explicando En la línea de tiempo Hay unas etiquetas Esas etiquetas Pueden incluir O excluir Incluir porque Hay personas Que se sienten Les gusten Las etiquetas Cuando son Etiquetas positivas Y excluir Cuando son etiquetas Que son peyorativas Y que discrimina Aquí podemos ver Un ejemplo De la acción Que aburrita La evaluación NERS Creo que es algo Muy común Que escuchamos Y es algo Que puede Discriminar O enatecer A una persona Depende De cómo lo toques Otra análisis Que encontramos Fue que Las personas Reconocieron Que es fundamental Una interacción Más directa Con las personas Con discapacidad Ya que A reconocer Eso A reconocer Esta postura Se da de lado Al conocimiento Y por ende Se hace una transformación Social De allí también Se rescate La importancia Al modelo relacional Al 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 Potencializar Una interacción Más cercana Se reconoce Que el ambiente También Está Presente En En una situación Que no es de la persona Sino que es de De todos Y se rescata Digamos Que La discapacidad Que el modelo relacional Luego plantea Se genera De la condición Y de las barreras Que las personas Con discapacidad Y de las barreras Que se generan En el entorno Bueno Aquí también Hay otro ejemplo Bueno Los proyectos de inclusión No se plantean Las instituciones Y quedan plasmados En los documentos Pero no se viene Es una acción Frente a estos Y menina la participación En la cual Servir las personas Los recursos necesarios Para que se adapten Y que nos faciliten La manera De convivir Con las demás personas Entonces aquí Se habla pues De una transformación Que se debería Dar en el entorno Respecto a ese tema Justuras específicamente Referirías a las personas Con discapacidad Eso se aludan A las posturas Que comúnmente Debemos hacer Las personas Con discapacidad Que se generan En el doctor Aquí también Les traímos Dos análisis Las personas Reconocen Que En las personas Con discapacidad Bueno Algunos transeúntes Reconocen Que las personas Con discapacidad Existe una autonomía Y que esto Va a dar lugar A un empoderamiento Y una autosuperación Aquí Esos Dichos transeúntes Reconocieron Que la limitación No es más grande Que la capacidad Y que las personas Son capaces De tener un empoderamiento Así que Entonces aquí En este ejemplo Que corresponde A este análisis Dice Si estoy de acuerdo Cuando una persona Demuestra signos De encomia Demuestra signos De progreso A pesar de tener Una dificultad Es digno de encomia Entonces aquí Pues se resalta Lo de autosuperación Ya en otro Análisis Se rescata Reconocimiento De la persona Aquí Las personas Con discapacidad Perdón Los tíos Segúntes Reconocieron Que las personas Con discapacidad Reconocieron El sujeto En la persona Con discapacidad Y reconocieron Que se pueden Miserabilidades Específicas En el arte Exaltaron Exaltaron También Algunas Muestras Que se han dado En artistas Con Artistas Con PSD Con Artistas Con discapacidad Y que estos logros Pueden llegar A generar Una motivación Para que otras personas Dejen de lado Esa Concepción De que la discapacidad Limita Y no puede Llegar A un nivel De superación De profesional Y académico Respecto a lo que Tiene que ver Con Con este Con este análisis Me parece que La persona Limita Entonces Más que la persona Que tenga Todas sus facultades Es una bonita experiencia Que me hace Lo impresionante En hacer poder Y que Las discapacidades Son momentales Bueno Frente a arte Y aprendizaje Se reconocieron Las categorías Que tenían que ver Con El aprendizaje El arte Incluido en relación Al sujeto Y como este arte Está inmerso En Procesos Académicos Y profesionales Y de profesionalización Y también Se da una postura Desde el aprendizaje Y desde los distintos De aprendizaje Se reconoce Aquí Los traseantes Reconocieron El arte Como un proceso Formativo Como un proceso Que se puede llevar A otros campos Distritos A los que Están A los que son Muy habituales Como el arte Por ocio El arte Por distracción O a reconocer A Llevar Llevar A otra instancia El arte Aquí se reconoció Que el arte Puede El reforzador De conocimientos Y que En el arte Las personas Con discapacidad Llevan un mejor Desenvolvimiento Es potenciador De capacidades Y el arte También es un medio Para expresar Lo que sienten Y las personas Con discapacidad Acá hay otro ejemplo Se nota Las capacidades A nivel artístico Y el excelente Peña En cada uno De sus instrumentos Una excelente En nuestra De arte Y una Y ya En el último Análisis De esta categoría En uno De los análisis De esta categoría Respecto A lo que Tiene que ver Con la actividad De la evaluación Se rescató Considerar La heterogeneidad De los sujetos Y dejar de lado Lo que es normal Para nosotros Y en esa medida Disminuir La exclusión Y considerar La diversidad Un ejemplo Es dar un valor Numérico A los diferentes Pasos académicos Y de Dar un valor Numérico A los diferentes Pasos académicos Y de A que Es un Deshumanismo Entonces Aquí Se puede ver Como Digamos Las personas Se toman Desde un solo Módelo O desde una Sola perspectiva Y se les Marca Con una nota O con un número Y se define Hacia el sujeto Dejando de lado Otros procesos Que no sacan A la vista O que No tienen que ver Solo con un número Sino con Con las capacidades O con el proceso Que lleva ese estudiante En 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 enseñanza O en aprendizaje Bienvenido Bueno ¿Por qué nos pasaremos con las conclusiones? Sí 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 Bueno Bueno Conclusiones No fueron conclusiones Porque pues Esperamos que el proyecto siga Lo que hicimos nosotros Fue Pensarte la inclusión Continuará Porque es que Este no es un proceso Solo en que Sí se terminó el proyecto Y ahí quedó No Debemos seguir pensando Somos educadores Hay muchos educadores especiales Y Un proyecto No se puede quedar Solo en lo que En lo que realizamos nosotros Sino que debe Avanzar Entonces Pensarte la inclusión Que trabajo Desde lo que pudimos ver En esa recopilación de datos Y en todo lo que trabajamos Pudimos ver que La incidencia Bueno Que se ve una incidencia Alcanzada El proyecto que miró Que Era un proyecto muy grande Que No podíamos abarcar Toda la ciudad de Bogotá Pero que sí podíamos incidir Y que podíamos ayudar Bueno Que podíamos Como dar ese granito De arena Para esos procesos De inclusión Entonces Nos dimos cuenta Que sí se dio Ese proceso reflexivo Porque no se pasó A la acción Porque Tenemos en cuenta Que Los transeúntes No los No los veíamos Todos los días Que eran personas Que Por el mismo flujo No podíamos decir Se va a hacer Un cambio total Porque Yo no iba a ver El mismo transeúnte Hoy Y la siguiente actividad Y la siguiente actividad Pero sí reconocemos Que hubo una reflexión En ellos A partir de esos Conocimientos Que tenían Y esa mediación Que hubo Entre nosotros El artefacto mediador Y pues el transeúnte Bueno Nosotros Pues como ya Se indicó Nosotros hicimos Pues lo que fue El registro De toda la información Aquí pues Solo se muestran Unas Cuantas Entonces Entonces Podemos ver En esa parte La recolección De datos Que nos decían Mucho Los transeúntes Que era necesario Trabajar Lo que eran Los procesos Pedagógicos Y trabajar Sobre todo Tema sobre Inclusión Y discapacidad Desde el arte Yo sé que Es muy tedioso Que yo esté Que hubieran pasado Todos mis compañeros Hay unos que están Cansados Pero cuando El momento Que se hicieron Las actividades Hubo un poco Más de dinámica Cada uno Estuvo participando Entonces No siempre Las Las acciones Pedagógicas Deben ser Planteadas Dentro de Una aula De clase Se debe pensar El más allá Por qué no pensar En el que va pasando Muchos Muchos transeúntes Nos decían No pues Yo reconozco A la persona Con discapacidad Cuando se sienta En la silla Sur Porque tiene Un bastón Porque tiene Una silla De ruedas Pero por qué No se reconoce Otro tipo De diversidad Funcional O discapacidad Entonces Nos dimos cuenta Que las actividades Generan Un gran impacto A pesar de que No se realizaron En muchos lugares De la ciudad De Bogotá Que generan impacto Que hay un aporte Tanto al campo disciplinar Al campo disciplinar De nosotros Y formativo Reconocemos que El arte Si es un artefacto Cultural Mediador Bueno Entonces Tenemos cuenta Que hay áreas Y campos A seguir Fortaleciendo Como ya les decíamos Pesarte la cruce Debe seguir Entonces Se considera Que a pesar De que nosotros Realizamos Las actividades Con los transeúntes Se hace necesario Seguir haciendo Estas actividades De instituciones Educativas En sectores privados Y públicos Que se hagan Implementaciones Como estas O bueno Dependiendo Pues las ideas Que tengan Pero hacer Implementaciones A los currículos Acciones En el currículo Y pues Algo que nos decían Mucho En los transeúntes Cuando se les hacía En las actividades Era que Hablaban de políticas Educativas Que si se habla Sobre inclusión Pero No hay un cambio No hay una acción Entonces Que Si es necesario Que Tenemos en cuenta Que Una sola piedrita No hace arena Entonces Necesitamos Pues de todos Para poder Seguir Con estos Procesos Bueno Aquí se muestran Lo que Son las Proyecciones Anteriormente Se les habló Sobre Algunas Planeaciones Que realizó El proyecto Pero entonces Que no se alcanzaron A implementar Por tiempo Y por otras Dinámicas Pero que se dejan Pues para Para que Para que Otras Instancias Las puedan utilizar Se muestra El mapa Porque Teníamos Unas proyecciones Como Presentarnos En la Cinemateca Otra Es Que es Para el otro Semestre Que es La red De encuentros Educativos Alternativos Donde Nos Invitaron Y Pues El seguir Trabajando Propuestas Pedagógicas Desde Los espacios Públicos En Bogotá Hasta el momento Entonces Ya pasemos A la parte De los ejercimientos En este caso Pues agradecemos A lo que son Las personas Que nos colaboraron En el momento De hacer Nuestras acciones Pedagógicas Que fue El artista Aurelio Admonte Es mencionada Que Querían Seguir Con el Proyecto Y es Una Propuesta Arriesgada A mi Ver Por la cultura Que nosotros Tenemos A mi Me gustaría Saber Que alianzas Público Privadas Con Que alianzas Cuentan Con Cuales Quieren Seguir Porque En el Inicio Nombrada El IRED Pero Al parecer Por lo que Yo Percibí El IRED No lo tomó Como muy en serio No creyó En este proyecto Que a mi Parecer Es muy bueno Es excelente Crear esa Primero Crear esa Conciencia Para Incluir a las Personas Discapacitadas Y las que tal vez Como en mi caso Tenemos un fama En leer Discapacitado Hemos vivido En carne propia Lo que es La discriminación Las malas palabras ¿Cómo Pretenden Seguir con este Proyecto? ¿Cuáles son Chicos? Bueno Primero Gracias por La pregunta Sí Efectivamente Como lo mencionamos En un principio Realmente Este Proyecto Cuando nosotros Lo iniciamos Fue un proyecto Que Pues por Las dinámicas Por Como se estaba Generando De alguna Manera Tuvimos que Acortarnos Más de lo Que nosotros Hubiéramos Querido Frente a lo Que tú Nosotros Una oportunidad Un gran privilegio Podernos Haber encontrado Y que ellos De alguna Manera Nos abrieron Las puertas Sin embargo También nos Encontramos Con la realidad Y es que Es difícil Que estos Proyectos No No son O sea No es que De alguna Manera Le hayan Gestado Importancia Sino Que cuando Nosotros Incluso En el mismo Momento En que Fuimos Y presentamos La propuesta Y que De hecho Ellos Se encontraban Allí Muy interesados Y esa Postura No cambió En ningún Momento También Nos expresaron Como Desde Puertas Adentro Digámoslo Así Se están Luchando Porque Estos Procesos Porque Por ejemplo Lo que Mis compañeros Mencionaron Los Festi Parques Pues de Alguna Manera Se siguieran Generando Yo creo Que es Un asunto Más De No sé Si De Política De Otras Dinámicas Que Realmente No son Competencias El proyecto Pero Lo que Si puedo Señalar Es que Incluso Desde Estas Instancias También Se está Generando La lucha Porque Estos Espacios No solo Se reduzcan O no solo Se limiten A lo que Existen Sino Que incluso Se puedan Ampliar Entonces Pues Así Como ellos De alguna Manera Pudieron En una A aportarnos En una Media En abrir Los espacios Como lo fue La línea Del tiempo En el Simón Bolívar A colaborarnos Con la Con los Con los Decreadores Con los Pues El equipo Profesional De Propiamente Viene También Comprendimos De que Pues Ellos Están Gestionando Y Están Moviéndose Por otros Lados Entonces Lo que Te Esta Fue Una Apuesta Muy Grande Y Lastimosamente Es de Gestionarla Es de De Seguir Insistiendo Por eso No cerramos La puerta A pensar En la Inclusión Sino Que Insistimos Sería Genial Que Por lo Menos Desde La Desde La Línea De Artes Y Lenguajes De La Pedagógica Otros Proyectos Puedan Tomar Elementos Y Puedan Seguir Apuntando A Seguir Tocando Puertas Que Muy Seguramente Las Van A 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 Interesante Me gusta Mucho Tu Pregunta Por ejemplo Hay Una Que Considero Muy Importante Fue La Alianza Pública Y Privada Precisamente Entre Universidades Ellos Mencionaron La Universidad Grupo Incluir Que Pertenece A la Universidad Javeriana Básicamente El contacto Se hizo Inicialmente Para Que Nos Facilitaran El Muro Sinceramente Fue Por El Lado De Recursos No Se Si Conocen El Muro Que Pudiéramos Tener A Mucha Gente Accediendo Al Tema Que Se Estaba Proponiendo Desde El Proyecto Esta Alianza Tiene Continuidad Allí En La Universidad Grupo Incluir Quiere Continuar Con Propuestas Como Estas Desde El Arte Para Desarrollar Procesos Con La Facultad De Educación Infantil Con La Facultad De Artes Utilizando El Muro Que Utilizaron Ellos O sea La Idea Que Producieron De Trabajar El Tema Inclusión Continúa En La Universidad Javeriana Con Una Proyección Hacia Fuera De La Comunidad Aquí En La Universidad Pedagógica El Pensarse Hacer Murales Con Otra Mirada Colocar En Las Paredes Que Tenemos Una Comunidad Diversa Que Requiere Inclusión Eso También Movilizó Facultades Estamos Hablando De Un Proceso Inclusión No Nos Queríamos Cerrar Una Discapacidad Nos Queríamos Cerrar A Una Población Porque Precisamente Estamos Hablando Y Abordar Un Espacio O Un Tipo De Personas Que Denotaran Esa Diversidad Y Esa Diferencia Digamos Que Ese Criterio De No Cerrarnos A Una Sola Población No Sabría Campo Para Hacer Algo Diferente Y Digamos No Haber Lo Que Uno Ve En Los Proyectos En Universidad Con Síndrome A Con Tc Con Autismo Sino Que Quisimos En Ese Aspecto Hacer Algo Que Marcara La Diferencia Por Eso Pues Decidimos Escoler Un Ambiente Donde Se Destacara Pues Esa Diversidad Bueno En Entonces El Proyecto Si Estuvo Incidencia No Solo Fue La Reflexión O sea Tenemos Pues Por Parte De De Las Actividades Que Se Realizaron A pesar De Que Nosotros No Estuvimos Con Las Personas O sea Digamos Estuvieron En Las Actividades De 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 Muros Personas Que Estudiaban En La Javeriana Ellos Pudieron No Solo Reflexionar En Sus Clases O sea Aparte Que Muchos Nos Colaboraron En Pues En Las Actividades En Las Acciones Pedagógicas Ellos Tuvieron Ese Momento De Reflexión En Sus Clases Ellos Pudieron Dialogar En Relación A Estos Temas Y Se Preguntaban Bueno Y Que Es Texto Porque Lo Están Haciendo En La Universidad También He Escuchado Que Han Utilizado Bueno Que Han Usado Han Tomado Como Herramienta Las Actividades Que Hemos Realizado Para Realizarlas En Su Clase La Línea De Tiempo No Solo Ha Estado En La Acción Pedagógica Que Realizamos Nosotros Sino La Realizaron En Otras Clases Entonces Eso No Solo Se Quedó Con El Transeo Si Nos Damos Cuenta Por Lo Menos Con Ese Ejemplo Si Digamos Un Transeúnte Pasó Y Se Llegó Esa Reflexión La Pudo Ver Realizado En Su Casa Si Digamos Vio Una Persona Ciega La Reconoció Dijo Es Otra Persona Yo Acabo De Tenía Una Perspectiva Estoy Transformando Eso Que Me Dijeron Y Ahora Miro Esa Persona De Forma Diferente Y Algo Que Pasa Es Que No Se O Lo Puedo Ver Yo Cuando Yo Participo De Algo Yo No Me Quedo Con Eso Yo Le Digo A Compañero Mire Que Hablaron Sobre Tal Cosa No Se Que Está En Tal Lado Lo Puede Ir A Mirar Y Si Quiere A Escribir Yo Lo hice Entonces Es Más De Incidencia Puede Ser Que En Entonces Por eso Decíamos Que Pensarte La Inclusión Debe Continuar ¿Preguntas Profesora Berlí? ¿Preguntas? 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 Primero Una felicitación Muy grande Tanto Para La asesora Como para El grupo De estudiantes Es Un Un Proyecto Muy Interesante Que Moviliza Muchísimos Muchísimos Conceptos Que Moviliza Una Metodología Que Nos Permite Pronto Seguir Pensando Los Proyectos Que Vienen Atrás De Ustedes En La Línea De Artes Y Lenguajes Hay Algunas Noticas Que Acá Hablamos Con Con Ilva Por ejemplo Hay Que Pensar Muy Bien Creo Que El Video Tiene Que Hacer Un Ajuste Porque Ustedes Están Hablando Un Paradigma De La Inclusión En Este Momento Desde Modelos Relacionales Lo Expresan Y Hablan De Pronto De Necesidades Educativas Especiales Y Salen De Pronto Otros Términos Que Hay Que Tenerles Esa Esa Precisión Porque Hay Que Buscar Esa Coherencia Y La Coherencia Se Observa Muchísimos De Una Coherencia Clara Entre Teorías Orientadoras Entre La Parte De Estrategia Pedagógica Y Didáctica Lo Metodológico Tendría Una Pregunta Que Hacerles De Pronto Para Que Nos Comenten Un Poquito Más En Esa Parte Metodológica Cómo Trabajaron El Tuicio De Expertos Ciegos Nos Lo Cuenten Un Poquito Mejor Sabemos Que Hicieron Análisis Bastante Del Discurso Cierto Categorial Y De Pronto Pues Como Que Nos Hablen Un Poquito Más Me Parece Que Además Para Todos Los Estudiantes Que Están Acá Esta Definición De Categoría Fue Bien Interesante Pero Si Nos Precisa En Esa Parte Me Parece Enriquecedor Para La Conversación De En Cuanto Digamos Que Toda La Parte De Resultados Obviamente Teníamos Muchísimos Registros Los Papeles Y Las Anotaciones En Los Muros Era Una Información Que Era Muy Complicada Analizar Entonces ¿Qué Decidimos? La Técnica De Experto Cielos Lo Que Requiere Es Que Los Ocho Integrantes Del Grupo Se Denominan Como Expertos Desde La disciplina Que Estábamos Estudiando Y ¿Qué Hacemos? Entonces Cada Uno Se Leía El Registro En Voz Alta Cada Uno De Los Integrantes Definíamos Una Categoría Para El Registro Que Estaban Leyendo Al Terminar Todos Los Registros Entonces Que Fueron Individualmente Entonces Al Discutirla Llegamos Como A Ciertos Acuerdos Y Ciertas Cosas Que Se Repetían Y Fue Delimitando Las Categorías Entonces Al Delimitar Las Categorías Es Cuando Hacemos Uso De La Técnica De Codificación Axial Que Nos Genera Una Categoría Central De Todas Las Categorías Que Nos Salieron Entonces Volvemos A Hacer Lo Mismo Se Agrupa Categorías Que Tengan Puntos En Común Para Definir Cuatro Categorías Únicamente Entonces Esas Cuatro Categorías Lo Que Hicieron Fue Dar La Relevancia De La Teoría Y El Discurso Que Estábamos Generando A partir De La Intuación Y Los Resultados Y Las Expresiones Que Describir Que Pasaba En Cada Uno De Los Categorías Principales Entonces ¿Cómo Lo Analizamos? Entonces Una De Las Categorías Por Ejemplo Era Personas Entonces Desde Los Teóricos Que Fundamentaron Desde La Convención Desde El Modelo Relacional Miramos La Incidencia Que Tenía El Concepto Que Queríamos Llegar A Mediante El Transseúnte Y Lo Que Había Descrito Entonces Desde Ahí Generamos La Reflexión Y La Descripción De Cada Una De Las Categorías Y Llegamos Hasta Ese Punto Digamos El Proyecto Es Un Alcance Descriptivo Obviamente Con Proyecciones A que Sea A que Se Abra Y Que Sea Mucho Más Ampli A Futuro ¿Alguna otra Pregunta Comentario? Bueno José Bueno Buenas noches Felicitamos También a los Compañeros Por ese Trabajo Ese Proyecto Que Realizaron También Contribuirle Que Sentado Aquí Viendo La Presentación De Pensar De La Intrusión Desde el Momento Que Leí Pensar De La Intrusión Dije Pues No Voy A Pensar De La Intrusión Inicie Con Este Proceso Y Bueno Me muestran La Memoria Histórica La Memoria Histórica Me Permite A mí Entonces Pasar Un Segundo Paso Que Es Construirla Para Ver En Que Me Ayuda Que Participa Para Poder Pensar De La Intrusión Digo Yo Les Pregunto Ahora Cómo Se Piensan Hechos Sabores De Inocidad Haber Trabajado Con Los Imaginarios De Esos Transeductes Haber Trabajado Con Sus Imaginarios Puestos Ahí Porque Uno No Se Puede Salir De Su Papel Como Humano Como Person Al Escuchar Lo Que Estos Transeductes Y Otra Pregunta ¿Le Diera Un Voz Si Digamos Una Persona Con Discapacidad ¿Y Le dieron Voz A Personas Con Discapacidad ¿Qué Imaginarios Tenía En Previdar Discapacidad Entonces Son Dos Preguntas Después De Este Proceso Recorrido Que Ustedes Hicieron ¿Cómo Se Piensan Ahora La Inclusión Y El Otro Es ¿Cómo Las Personas Con Discapacidad Ven Este Proceso De Inclusión ¿Sí? ¿Con Que Imaginarios Ellos Tenían ¿Qué Muchas veces Ellos Son Los Que Palabra La Misma Es Discapacidad En Muchos Ámbitos Y Son Imaginarios Que Ellos Construyen Durante Esa Historia Y Esa Historia propia Ok Entonces ¿Quién Quiere Iniciar? Es Una Pregunta Para Todos Para Todos Que Son Ocho ¿Quién Quiere Empezar? No No La Profe No La Profe No La Profe Cierra El La Profe Cierra El Con Respecto A Cómo Pensamos Cobrar La Inclusión Pues Si Abre Bastante Nuestro Nuestra Vente Hay Algo Que Nos Caracterizó En Este Proceso También Como Grupo Y Fue Ver Un Poco El Ponerte En Los Zapatos Del Otro Lo Lo Cuál Es Complicado Lo Digo Desde También Pro Docente Y Como En Vano Entonces Parto Del Hecho De Que El Reconocerme A Mismo Me Permite También Aprender A Reconocer A Otras Personas Pero Si No Lo Estoy Haciendo Me Estoy Quedando En Algo Entonces En Este Proceso Si Nos Dimos Cuenta De Que Exactamente Desde Nuestra Docencia Adicional De Como Orientar Esos Procesos De Aprendizaje De Enseñanza Debemos Pensarnos Un Poco Más En Esas Carencias Que Existen Pero También En Esas Habilidades Que Se Pueden De Cierta Forma Proyectar Y Permitir A La Persona Como Trascender ¿Qué es Para Tiene Inclusión Para B Es Que Es Muy Complejo Yo Digo Que La Inclusión Es Un Proceso Que Va Avanzando Y Que Toma Tiempo Yo Diría Que La Inclusión Adicional De Intentar Eliminar Barreras La Inclusión Me Permite Pensar En Un 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 De Diversidades Hay Muchas Personas Y Cada Una De De Que Que Tenga Una Condición En Pues Tiene Algún Proceso Que Necesita Una Ayuda O Una Orientación Como Nosotros También Yo creo Que Personalmente Ya Culminando Mi Quinto Año De Canjera Profesional Personal Quinto Año De Canjera Profesional Yo Creo Que En Mi Proceso He Sido Uno De Los Que Más Pag Le Dado Al Tema Inclusión Y Creo Que Personalmente Mi Discurso No Bajaba La Inclusión De Ser Un Tema Utópico No Lo Bajaba Es Términos Compensar De La Inclusión Que Creo Creo Que La Reflexión Que He 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 Estos Cinco Años Creo Que No Es Un Tema Tán Descabellado Creo Que Es Un Tema De Que Se Vio En Pensarte La Inclusión Es De Conocer A Otra Persona No Es Un Ejercicio Difícil Es Saber De Que Yo Tengo Unas Características Si Y Que Esas Características De Que Yo Mismo Como Persona Como Humano Soy Una Huella Digital En El Mundo No Hay Otra Igual Que Yo Y Que Si Yo Me Pienso A La Otra Persona En Esos Mismos Criterios Entonces Voy A Entender De Que Es Otra Persona Tiene Sus Me Decía El Del Respeto De Que Independientemente De Que Hay Una Discapacidad O No Hay Una Persona Con Una Forma De Pensar Con Gustos Con Intereses Con Criterios Que Si Una Persona Con Discapacidad Se Siente Más Cómoda Y Nosotros Desde Nuestra Formación Lo Hemos Visto Se Siente Más Cómoda Haciendo Permaneciendo En Esa Condición Diferente A Parte De La Acción Pedagógica Antes Que Nada Persona En Donde Nosotros Vimos Una Persona Que No Tenía Miembros Que No Tenía Sus Extremidades Y Tocando Baterías Y Y Escuchamos A Una Persona Un Transidente Que Estaba Allí Y Lo Colocó En Un Registro Y Dijo Oiga Si Yo Me Voy a Meter A Hacer Un Curso De Guitar Entonces Es Valorar A La Otra Persona Es Dejar De Esos Prejuicios Y Decir Ay No Pero Es Pobrecito Ay No Esa Mentalidad De Lástima De Que Esa Persona Porque Tiene Una Discapacidad No Pues No Esas Personas Con Discapacidad Lo Vimos Nos Lo Enseñaron A Nosotros Hacen Cosas Que Yo Que Tengo Manos No Me He Tomado La Molestia A Tocar Guitarra Y Este Hombre No Solo Toca Guitarra Sino Que Toca Batería Es Respetar Y Valorar De Que Hay Otras Personas De Que Son Universos Diferentes Y Pues Que Lejos De Señalar Nos Sirve Para Aprender De Y Para Realmente Como Decían Otras Personas En Los Propios Registros Oiga Son Personas Que Tienen Verdad Tienen Ganas De Salir Adelante Que Tienen Una Autodeterminación Mayor Más Fuerte Que Uno Mismo Puede Tener Entonces Creo Que Para Mí Es Bueno En eso Me parece Que Creo Que Lo voy A plantear Así Creo Que Cuando Nosotros Iniciamos El Proyecto Nosotros Nos Pensamos Más En Cómo Estaba Pensándose Cómo Se Estaba Pensando El Transciente A La Persona Con Discapacidad Creo Que Nuestro Enfoque Inicialmente Fue Eso Pero Cuando Comenzamos A ver Por Ejemplo Aurelio Aurelio Por Ejemplo Nos Enseñó Muchísimo O sea Nos Enseñó Venga Es Que Las Personas También Creen Que Yo Soy Un Superhéroe Porque No Veo Y Soy Músico Si Entonces Claro Eso Fue Quitarnos El Velo De Los Ojos Y Así También Las Personas Con Discapacidad Tienen Una Forma De Pensar Y Se Sienten Alagados O Se Pueden Sentir Muy Vulnerados Por El Pensamiento De Otras Personas Y Lo Que Yo Dice Ahorita Es Que El Pensamiento Se Ve Reflejado Las Acciones Si Entonces Porque Tú Tocas Guitarra Y Eres Músico Y Todo No Escuchamos Opiniones También Muy Respetables Muy Incomiables Que Traigo A Este Momento No Es Que Eso Es Un Don De Dios Eso Es Un Don Divino Es Gracias Con Todo El Respeto Si Es Una Postura Sin embargo Ante Esa Postura Nosotros Decimos Ok Que Paso Con Es Die Semestres De Formación Que Tu Que Que No Se Pudo Titular Pero Que Se Quemó Ahí En Una Formación Y Que Nosotros No Lo Encontramos En La calle Tocana Entonces Si Obviamente Vemos Que Las Personas Con Discapacidad También Se Afectan Como También Vimos Una Postura Muy Positiva La Carolina Mejía También Nos Llevó Al Otro Lado Del Escenario Y Es De Su Condición En Este Proceso De Gestión De Estamos Haciendo Esto En Pensarte La Inclusión Ella Claro Y Verse Motivada Y Pensarse Esa Imagen Ese Mural O Sea Si Puede Tener Su Limitación Motriz Pero Ok Se Respetuosamente Voy a interpretar Lo que veo Ella Y es que Ella utiliza Su condición Para enseñarle A las personas Para apoyar Lo que estábamos Buscando En Pensarte Inclusión En apoyar Esa mirada De que Las personas Con discapacidad No son Unos Simples Entonces Esa mirada Bueno Mi posición Mis condiciones Tienen que ser De algo Y tienen que ser Productivas Y yo creo Que eso Lo puedo decir De Carolina Lo puedo decir De los artistas De los De los De los Videos Que Proyectamos De música Las Bailarinas Asiáticas Que No me acuerdo Si son Sordas Yo no Dice Ok No están paradas Ahí porque Las estén Obligando Están Cambiando Una Mineralidad Entonces Están esas Dos posturas Que si me parece Que cobra Relevancia Y tiene Voz En Pensarte La Inclusión Gracias Cristian Prefiero a Milena Para cerrar Porque ya Hoy fue Larga La cosa Ocho Ocho Integrantes Del grupo Recuerda Hagan Recuerda Muchos proyectos No pues Yo voy a agradecerles También quería Darles un mensaje Y es que Hay personas Podrían Que podrían Haber Estado Acá Carolina Me Día Que la Mencionaba Bastante Ella por su Desplazamiento Es bastante Difícil Ella no vive Aquí en Bogotá Vive A las afueras Y se le dificulta El desplazamiento Seguramente La tendremos En otro Momento Pero si Ha sido Complejo Eso Quiero resaltar Muchísimo Esa participación Me gusta mucho La pregunta Que hiciste Además Que quien la hizo Y no sé Si lo contaste O mío Lo escuché Participó En la inauguración Allá Del mural De Amiga Me Ema Cierto Amiga Me Ema Nos ayudó A pintar Se vinculó Y precisamente Pues esa es otra Experiencia Bonita Que quiero Resaltar Y es que Las personas Con discapacidad Nos proporcionaron Todo lo que Ustedes ven ahí Muchísimo Del material Que está ahí Pues también Ellos lo están Utilizando En sus Entornos Las preguntas Que se utilizaron En el Yo Soy En la Activa musical Todas fueron De Aurelio Almonte La presentación Musical En la fundación También Fue montada Por los músicos Que tienen La condición Visual Y toda la Participación Del mural De Ema Que lo diseñó Carolina Lo hizo Con base En un fragmento De una película Que se llama Seis puntos Sobre Ema Por eso se llama El personaje central Se llama Ema Y hay una escena Donde precisamente Las personas Con discapacidad En esa película Discuten Que es de Alejandro Tolero Discuten Sobre los términos Con los que Se enuncian A las personas Con discapacidad Y Ema Que es una persona Con una condición Visual Y si A mí Llamen De Ema Y precisamente Ustedes van a ver Que es lo que Ellos estuvieron Trabajando Y es rescatar A la persona Es saber Que son seres humanos Y eso viene De ellos Ellos son los que Nos están enseñando Pues ahí A colación En casi todos Los eventos Sobre todo En la línea Del tiempo Teníamos precisamente El eslogan De la Convención De Derechos De Personas Con Discapacidad Nada de nosotros Y nosotros Por eso También está la participación De los artistas Con discapacidad En el proceso Muchas gracias Muchas gracias Al grupo Un aplauso Creo que Es un ejercicio Es un ejercicio Muy interesante Algo que es importante Rescatar Y es como nos traen A colación Que la educación Pues obviamente Trasciende el aula Y pues Que si nosotros No tocamos Las puertas De la gente Que está afuera Pues va a ser Muy difícil Cambiar La forma En que vemos A las personas Con discapacidad Y creo que Una muestra Y un gran ejemplo De este proyecto Es eso Cómo nos pensamos El ejercicio Inclusión Desde afuera Que también Termina impactando En el aula Y en las escuelas Que somos Donde casi siempre Transitamos Pero que siempre decimos ¿Y por qué no hacen nada? Bueno, bueno Porque hay que pensarse Más este tipo de cosas Y pues creo que La línea Nos lo ha permitido Nos ha dejado No solo trabajar En el lugar Del espacio público Sino impactar Los museos Las ludotecas Entonces creo que Pues ahí vamos De espacio Lentos Pero seguros Entonces creo que Ha sido un gran aporte Porque pues el IDRD Ha sido un aliado De esta línea Definitivamente Y pues los museos Que no creíamos Pero ahí están Con nosotros también Haciendo cosas fuertes Y junto con las localidades Muchas gracias De nuevo al grupo Felicitaciones por su trabajo Yo sé que Empoderarse a este espacio Y que ustedes sean Los ponentes No es sencillo O sean nuestros talleristas Y dejarlos A que Nos deleiten O que sientan Que van de un lado Al otro No es fácil Ni más cuando Empiezan a preguntar Pero muchas gracias De nuevo Le damos cierre A todos y a todas Los que nos acompañaron Sesión a sesión Porque yo sé que Estar de aquí A 5 a 8 No es fácil A veces para todos Pero es un espacio Que construye Que nos ayuda También a alimentar La línea Y pues los proyectos Son eso El alimento De la línea Y muchas gracias De nuevo Y pues invitarlos A estar pendientes Del próximo seminario El otro semestre Que arrancará Por ejemplo En agosto Septiembre En nuestras primeras sesiones Y pues a los interesados En la línea Estar ahí pendientes De la programación Y pues ya saben Que los que pasan A PP y 3 Siempre van a estar En este espacio Al final O en los diferentes momentos Pues porque son Nuestros ponentes Y son los que hablan De la línea Muchas gracias De nuevo Y hasta otra oportunidad